y suscriptores bienvenidos nuevamente al canal yo soy josué guillermo y si por primera vez estás viendo estos vídeos te invito a que te suscribas y me sigas en las redes sociales como lo tenemos al fondo y en continuación a la serie estamos viendo diseños de hachas si estás pensando en comparar alguna o estás viendo opciones pues quédate a ver este vídeo y pues no se diga más tenemos en este lado tenemos un hacha con su funda de la marca heart heart es una marca americana que manufactura en eeuu creo que también en china este hacha para mí en especial fue una gran compra no yo la compré en un mercado de sobre ruedas aquí en tijuana y decir la verdad me costó 100 pesos creo que su precio en tienda anda alrededor de 500 600 más o menos no sé ahorita en cuánto ande el hacha voy a hablar sobre el hacha el hacha como herramienta de corte pues te sirve pero hay que recordar algo no si quieres precisión pues obviamente compra un serrucho compra una herramienta eléctrica para que te ayude de alguna forma a obtener cortes más precisos en las hachas te sirven a sirven para sacar cortes un poco inexactos un poco imprecisos pero de alguna forma te ayudan para para cortar no es una herramienta medieval es una herramienta de las primeras que se diseñaron que diseñó el ser humano como herramienta de corte pero no deja de ser indispensable para el mundo de bushcraft para el mundo de supervivencia y por eso aquí tenemos esta herramienta hard no miramos anteriormente las diferencias de las de madera como la que tenemos aquí damos perdón esta otra de de hoja roja y pues aquí tenemos la hard no siempre he dicho que un una herramienta en este caso de corte como por ejemplo un cuchillo por por ejemplo un machete o un hacha siempre hay que buscarlas ahí les va de espiga completa que sean de una sola pieza no y pues como aquí lo tenemos tenemos un hacha que viene siendo de una sola pieza y que esto evita como por ejemplo en las de madera que se quebre no porque a veces estás ejerciendo cortes de troncos con diámetro muy gordos y a veces haces un impulso indeseado y pues se fracturan las los mangos de madera aquí en este caso que es lo que va a pasar pues tal vez se doble el metal pero lo puedes volver a enderezar cal y lo calientes y otra vez vuelva a mantener su dureza pero ahí les va es mejor un hacha de espiga completa a un hacha de madera pues si mil veces no un hacha de espiga completa es mucho más mejor que una de un mango de madera porque nunca se va a fracturar pero si va a estar expuesta al óxido pero si va a estar expuesta a que se te doble y a ciertas cosas que le pueda pasar no se puede quebrar el metal si hay metales que si se quebran o que se cortean y se quebran eso sería lo desven la desventaja que podría pasar no que se te quebre que se te doble o que se te oxide pero para eso hay que darle los mantenimientos preventivos a cada una de tus herramientas esta hacha que tenemos aquí hard viene con esta curva esta pequeña curva del mango viene con un mango texturizado de plástico un mango flexible un mango cómodo antiderrapante que va a poder impedir esos deslizamientos inoportunos que de alguna forma no queremos no recordemos que las hachas cortan por su geometría y de esa forma y podemos ver la geometría más o menos de esta hacha y de esa forma con ese corte geométrico pues tú puedes manipular y controlar de alguna forma el corte no está hecha es no está tan gruesa que digamos pero se defiende no vamos a sacar hay unas medidas más o menos vean ahí a lo largo mide el hacha a lo largo mide 14 pulgadas no 14 pulgadas de largo veamos desde desde lo que viene siendo el cabezal del hacha y vamos a ver a su hoja de corte no son aproximadamente 5 25 pulgadas no y todo su área de corte su ancho de hoja vean son como 3 y media pulgadas más o menos vamos a ver su espesor su espesor vamos a usar más o menos más o menos vamos a usar el vernier y vamos a ver esta parte con la que vean de ser 6.4 milímetros se va reduciendo se va reduciendo de alguna forma 1.81 es lo que alcance a medir ahí y se reduce no se reduce entonces de tener 6 aquí acá tenemos 5.31 y obviamente se vuelve a anchar y el diámetro más ancho que tiene el espesor más ancho son 19.78 milímetros ok esta hacha la puedes usar esta otra parte obviamente para golpear para clavar y esta otra parte para cortar no cada que tiempo le tienes que estar sacando filo a tu hacha pues es dependiendo no recordemos que al sacar filo es que de alguna forma quitar metal del hacha y pues obviamente entre más constante esté sacando filo pues tu hacha de ser así se va a ir reduciendo no entonces cada vez que la hacha lo requiera cada vez que uno mismo se da cuenta cuando hay que sacarle filo hay veces por ejemplo como por ejemplo esta hoja trae aquí aquí trae un pequeño golpe pero de este otro lado corta muy bien y aquí trae otro golpe trae como tres mellas o cuatro mellas pero no significa que yo ya le tengo que sacar filo para que de alguna forma se vea el bisel continuo no entonces yo prefiero gastarme el filo a ir quitándole metal o sacándole filo cada vez que se melle porque porque volvemos a lo mismo al al limar al sacarle filo es metal que se está yendo del hacha y detenerla de esta dimensión se va reduciendo se va reduciendo hasta que la hoja ya no ya no pierda estos diseños curvos que trae aquí entonces como recomendación yo creo que esto ya es más personal si tú le quieres sacar filo cada vez que se te melle pues adelante sólo que pues se te va a ir reduciendo el tamaño del hacha no obviamente hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy compañeros vean también pues aquí vemos la salida de él de la espiga y pues la marca no del hacha hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy compañeros espero y les haya gustado déjenme en los comentarios qué tal les pareció el hacha que hacha tienen en su casa este me gustaría saberlo no olviden suscribirse hasta luego